Estamos muy tristes, la verdad es que era un momento que los médicos ya nos habían anunciado pero uno no se resigna que vaya a pasar y bueno, la tranquilidad que me queda es que batalló como nadie uno de sus médicos me dijo que nunca tuvo un paciente más batallador que Cala y creo que esa batalla que dio, la dio por el amor que nos tiene y porque nosotros se la pedíamos, se la exigíamos, creo que esa batalla fue su último regalo para nosotros.